Hola que tal de nuevo amigos de Androids y soy Francisco Riz Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que en esta ocasión les voy a recomendar dos juegos de lo más adictivo para nuestros terminales Android dos juegos que la verdad os van a enganchar un montón así que dentro vídeo Bien, el primero de ellos es de los desarrolladores de Ketchup al igual que el segundo que os voy a mostrar ya que son uno de los mejores desarrolladores de juegos casuales para Android los juegos que suelen ser más adictivos y como veis se llama Skyward y es gratuito para Android aunque lleva la opción de compras integradas en la aplicación si nos le damos a más información vamos a poder ver como el juego tan solo pesa 16,09 megas y cada elemento de compra está en torno a 1,98€ así que si le vamos a dejar nuestro terminal Android a un crío pequeño hay que tenerlo bien configurado desde los ajustes por contraseña para las compras bien, una vez instalado lo vamos a abrir y vais a ver que es un juego muy al estilo de Monument Valley aunque salvando las diferencias tenemos dos modos de juego el modo clásico y el modo hardcore y simplemente vamos a probar le damos al modo normal y como veis este puntito va dando vueltas y tenemos que parar lo justo para continuar el camino cada vez el punto se va haciendo más pequeñito y se trata de ir continuando nuestro camino sin caernos podemos ir más rápido o más despacio según nuestra habilidad se van moviendo las fichas el propio tablero es, ya me he caído mi récord hasta ahora es 14 vamos a hacer otra empiezo bien es un juego de habilidad que la verdad engancha muchísimo ahora va al revés para que sea más dificultoso hay que tomarse su tiempo y tenemos que darle justito esto es la publicidad integrada con la que cuenta la aplicación ya que es gratuita tenemos que pasar tampoco es demasiado molesta se podría mejorar vamos a ver vamos a ver si puedo avanzar un poco más hay que tener mucho tacto se van cambiando los recorridos conforme vamos fallando hay que darle justito como no pille todo el bloque pues la ficha se cae veis me he dado en la esquina me he quedado casi en el récord bien el otro modo es el modo hardcore y el modo hardcore no nos da tiempo a que la o sea tenemos que hacerlo en la primera pasada si no la bola se caerá ya lo veréis vamos a pasar la publicidad ya os digo que podría ser un poquitín menos molesta pero bueno está bastante bien el juego veis hay que ir a saco una vez empecemos si dejamos que la bola dé la segunda vuelta pues nos van a eliminar es en plan a saco una vez empecemos como dejemos que pase la segunda vuelta la cagamos hay que tener mucho ojo aquí tenemos la publicidad ya la podemos pasar vaya hombre cada vez más de prisa y te vuelve prácticamente loco récord 12 aquí tenemos otra vez la publicidad ya os digo que podría ser mejorable toda la publicidad estamos de acuerdo que tengan publicidad las aplicaciones pero a veces se hace pesadito de que salga tan a menudo podrán espaciarla un poquito más bueno esto es lo que nos ofrece Skyward y bueno como veis es un juego muy adictivo bien el segundo juego que os recomiendo también de la casa Jelly Jam se llama o sea de la casa Ketchup se llama Jelly Jam y como veis también cuenta con la opción de compras integradas y el juego pesa este pesa un poquito más pesa 29,84 megas y las compras integradas que lleva dentro del juego son de 2,41 euros por elemento así que lo que siempre os digo cuidado si se lo dejamos a nuestros hijos pequeños en tener la contraseña para compras habilitada bien le damos a abrir y como veis va a salir el logo de Ketchup son unos muy buenos desarrolladores de aplicaciones vamos a quitar la primera publicidad que nos sale y vais a ver como es un juego muy atractivo tanto visualmente como en el modo de juego esta especie de masa es un cubo como de gelatina lo vamos a tener que ir saltando para intentar llegar lo más alto sin que o nos chafen del todo o nos vayan cortando la propia masa vamos a ver vamos a darle tap to play hay que controlar para subir sin dejarnos veis aquí ya me ha parado sin dejarnos demasiado trozo en el intento de ir escalando vamos otra vez va cambiando de color unos gráficos muy atractivos como nos ha pillado vamos más lento vamos para allá es tan fácil como clicar e ir saltando hacia arriba bueno tan fácil tan fácil parece fácil pero es bastante complicado y te engancha muchísimo desde el primer momento que juegas veis es bastante complicado el juego llega a frustrar por momentos vaya hombre me ha dejado por la mitad esto es mi récord ahí vámonos bueno ya lo habéis visto si damos aquí a la casita al home tenemos una acción muy interesante aparte de las estadísticas y se conecta con google juegos si nos vamos aquí vamos a poder seleccionar el skin con el que empezamos vamos a poner el rojo por ejemplo bueno bueno ya veis este es el sistema de juego es un juego muy auditivo y bueno unos grandes desarrolladores de juegos como estos de ketchup que seguramente os iré presentando más juegos vamos a ver vamos a ver